Si hablan de los M4, márquenle compa David y si suena más o menos, así viejo Alisten los M4 y enfrentan las duras que hoy vamos a patrullar Por el monte hay que enredarnos y escuchando el general Lo que salga, lo que entra, bien pendientes hay que estar Conozco bien las pistolas, desde los 15 me fajo y de allí no las solté Con mi tío Nay ese hombre, el aprecio me gané Me convertí en guerrillero, le agradezco al MP Aquí traigo por un lado, bien armado al güero flechas y también traigo al caimán Al diablo y a los diablitos artillados pa' pelear Con minimis y bazucar, bien equipados están Saludos a los señorones por ahí, y arriba al agua caliente mi compa Ahí le va compa C4 Me ven seguido en la lima, callan el agua caliente, ya conocen mi función Saludos para Peñazo, compa Charly, un señorón Compadre Tolín Infante sabe que está ya al millón No andamos buscando pleito, pero si acaso se ofrece también sabemos pelear Traemos la escuela del macho y del ruso pa' variar Mi compadre Plaga es gente y el cannabis firme está Para corregir errores, traigo una super del once dedo listo pa'l tentón Mi señor, yo soy Ponchito y nunca la hago de tos Como Gonza lo entro a taco y salgo sin ni un raspo Échale copa Paco, copa Edgar, échele viejor Ahí estamos yo